En primer lugar, un alegroso saludo a toda la audiencia y quiero en esta ocasión felicitar de todo corazón a todos los padres, todos los papás, ahorita que se aproxima el Día del Padre y a propósito quiero hacer una reflexión al respecto del Día del Padre, yo creo que lo habrán oído muchas veces tanto en el Día de la Madre como el Día del Padre, la visión del judaísmo que es uno de los diez mandamientos donde se menciona claramente en el quinto mandamiento, dice la Torá, respetarás a tu papá y a tu mamá, que eso es uno de los mandamientos importantes y que se aplican los trescientos sesenta y cinco días del año. Por lo tanto, el Día del Padre como tal, o el Día de la Madre, son los trescientos sesenta y cinco días del año para el judaísmo, que tenemos la misma obligación de respeto absoluto a nuestros padres, sin ninguna excepción. Por eso, ok, socialmente se establece un Día del Padre, pero eso es además un recordatorio, pero pero tengámoslos presente que hay que respetarlos siempre como una de las religiones importantes que hay en la Torah, que hay en la religión. Pero vamos a analizar un poquito por qué esa importancia que se le da al respeto a los padres. Una importancia que sobresale a las demás al ser que se menciona en los diez mandamientos. Y lo más curioso que sabemos que los diez mandamientos están divididos en dos grupos. Cinco mandamientos del hombre a Dios, como el primero que yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses, ok, etcétera. Y el segundo grupo son los cinco mandamientos del hombre al prójimo, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, etcétera. Y la pregunta es por qué el respeto a los padres está en el primer grupo. Si estamos hablando de respeto a los padres, es del hombre al prójimo, no del hombre a Dios. Y una de las respuestas es que Dios comparó el respeto a los padres como el respeto a él mismo, porque es el mismo concepto. Nuestros padres nos dan la vida, nos dan todo lo que tenemos y y es lógico que por lo menos lo tenemos que agradecer, les tenemos que agradecer, reconocer el bien y respetar y ni hablar que Dios también nos dio la vida y creó el mundo y nos dio todo lo que tenemos con más razón, pero entra en la misma idea, en el mismo concepto. Sin embargo, alguien podría pensar, bueno, decir, eso es en el caso que de verdad mis papás se preocuparon mucho por mí, me dieron todo, o si no, no, de lo contrario no tendría que respetarlos. Es un error también esto, porque lo más sagrado que tenemos, que es la vida, nos los dieron nuestros padres. Aunque no nos den nada de lo demás, igual los tenemos que respetar porque nos dieron la vida. Y justamente cuando fueron mencionados estos diez mandamientos y este precepto de respetar a los padres, relata la Biblia, relata la Torah, fue en el desierto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, estaban en el desierto. ¿Cómo vivían en el desierto? De forma milagrosa. Les caía la maná del pan del cielo, no tenían ninguna necesidad ni económica, ni de vestimenta, ni de alimento. Y en esas circunstancias fue justamente cuando se dijo este mandamiento de respetar a los padres. Eso nos enseña que aunque no recibamos nada de nuestros padres, porque en ese entonces no recibían nada, los papás no tenían ni que cambiar los pañales, ni que preocuparse por comprarles cosas a los hijos, ni alimento, todo, todo Dios se los proporcionaba. Y sin embargo, igual está mencionado respetar a los padres, que eso nos indica que por el solo hecho que nos dan la vida, ya es suficiente razón para respetarlos. Ni hablar que nos dan todo lo demás. Y si una persona, pensemos nada más, le salva, alguien le salva su vida, de una muerte segura. Bueno, no voy a traer ejemplos, cualquier situación. ¿Cómo estaría agradecido con esa persona por el resto de su vida? Y aquí los papás, no que nos salvaron, nos dieron la vida, más que eso. Entonces, es la razón suficiente para reconocerles y agradecerles y de la misma manera a Dios. Pero esa relación del hombre con Dios, justamente se insinúa en la palabra, como se le llama en hebreo al papá, en hebreo se dice Ab, padre significa Ab. Ab está compuesto por dos letras, Aleph, Bet, que es la primera letra del abecedero y la segunda, que suma tres. Y ahí está insinuado que justamente, ok, el papá nos da la vida, pero realmente son tres, son como está escrito, que hay tres socios en la creación del ser humano. Esos tres socios son el papá, la mamá y Dios, cada uno por una parte. Se requiere el papá y la mamá para creación física del cuerpo y Dios que pone el alma, son tres socios y a los tres los tenemos que respetar. A Dios que nos dio la vida y nos dio todo y a nuestro papá y a nuestra mamá. Por eso, si se le da mucha importancia al día del padre, que son los trescientos sesenta y cinco días del año, y es uno de los preceptos difíciles de cumplir, pero tenemos que esmerarnos porque ahí está un fundamento general de saber reconocer el bien. Una persona que sabe reconocer el bien que recibe, va a tener las mejores relaciones con Dios, con los papás, con la gente que lo rodea, porque de todos recibimos, recibimos algo. Y justamente en este mandamiento, que son muy poquitos en la teoría, donde dice una recompensa, dice para que tengas larga vida, que es el que Dios te va a recompensar con larga vida. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Respeto a los padres con larga vida? ¿Verdad? Justamente la idea es, si sabes valorar la vida porque estás reconociendo y agradeciendo a tus papás que te dieron la vida, entonces Dios te premiaría con larga vida. Si la sabes valorar, sabes la importancia de la vida, por eso respetas al quien te la dio, entonces Dios te premia con larga vida. Bueno, yo creo que no quiero prolongarme más, pero yo creo que todos por sentido común sabemos y entendemos la importancia que tiene respetar a los padres, pero hoy en día que la vida moderna nos pone ese reto tan grande, porque hay esa generación que crece con esa visión de tal vez de derechos, de rebelión, esa juventud, hoy más que nunca tenemos que cuidarnos, que más allá de lo que quede en medio ambiente, el decir bueno, ¿por qué? Tú me vas a decir lo que lo que tengo que hacer y más que los niños en tecnología saben más que los papás, pero eso no quita que los papás nos dieran la vida, nuestros valores y todo lo que tenemos y cuidarnos mucho de no por estar más avanzados en los conocimientos de tecnología, restar en lo más mínimo respeto a los padres. Vamos a hacerlo como debe ser de todo corazón y felicitarlos y desearles a ellos que Dios les dé larga vida y salud y sabiduría para transmitir esos valores milenarios que ellos recibieron a su vez de sus papás, transmitirlos a sus hijos y a sus nietos y que tengan muchas satisfacciones con todos ellos. Amén. Muchas gracias.